El último, Sergio, vamos, que ya vienen buenos vecinos. Las 10 y un minuto, vamos. Listo, como no, le voy a... Tranquilo, por favor, le pido. Si tiene que cambiarlo, cámbielo. Listo, vamos cambiando el final, ya. Listo, listo, ya está formateado. Esto es así, un señor está estacionado con su auto y viene un zorro gris, un oficial de tránsito. Qué jodidos los zorros gris. Sí, siempre, siempre. Son jodidos, lo tengo que decir. Ya en Bolívar teníamos bolonqui con los zorros gris. Pero existe los zorros grises todavía. Sí, cómo no. Pero este era el triple de jodido de todos los que conocen ustedes y ustedes. No, este era una cosa. Y venía derecho a hacer una boleta, tenía que recaudar para la municipalidad. Entonces viene y dice, usted está mal estacionado, señor. ¿Cómo está mal estacionado? Sí, está mal estacionado, está sobre línea amarilla. Dice, qué línea amarilla, si no hay línea amarilla. Entonces se va a bajar del auto, va el melico de atrás con una tacha, una pintura, una brocha. Papá le pinta así. Dice, no, no, pero me está agarcando. Dice, no había línea amarilla. Le pintó la línea amarilla. Le pintó la línea amarilla, así un toque. Dice, es un cachito. Dice, no, no, pero escúcheme. ¿Qué, qué, duda de mí usted? ¡Ja! No, no, yo no dije eso. ¿Qué pasa? Yo no dije eso, dice. Yo no dije que de usted, aparte, dice, le voy a hacer otra boleta porque le está faltando la luz de giro. Acá me va a estar faltando la luz de giro, si el auto se lo quiere. Va el tipo con el machete, ¡pá! Se le hace pelota. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se le habrá roto por ahí. ¿Pero cómo se le habrá roto por ahí? Lo acabo de ver con mis propios ojos. No, no, no. Y le voy a seguir haciendo la boleta porque le falta el espejito retrovisor, señor. Usted sabe que es muy peligroso manejar sin espejito retrovisor. Pero, macho, si el espejito lo tengo. Va con el codo del melico. ¡Pá! Le voltea el espejito. ¿Qué hace? Pero, ¿cómo que hace? ¿Cómo que hace? Ojo con la autoridad, ¿eh? Está bien. Y le empieza a hacer la boleta, así que todo sería. Entonces el flaco, el dueño del auto, le dice, ¿no me daría un besito? ¿El dueño del auto, el zorro gris? El zorro gris. Y le dice, pará. Acá viene la parte. Yo ya la cambié. Escúcheme. ¿Cómo me estás pidiendo? Da, un besito. Da, da un besito. Decime algo dulce. Da. Pare que le estoy haciendo la boleta. Hacela la boleta. Pero da un besito. ¿Para qué quiere que le dé un besito? Y por lo menos besame, ya que me lo está rompiendo. ¡Ja, ja, ja!